Ok, chicos, ¿estamos listos? Ok Prenda la mano, ahí Uno, dos, tres Bien, levántalo La alegría está en el corazón De quien ya conoce a Jesús La verdadera paz tiene aquel Que ya conoce a Jesús Aleluya, un sentimiento más precioso Que viene del Señor El amor de aquel que ya conoce a Jesús ¡Anímalo, vamos! ¡Ey! ¡Anímate, pues, anímate! ¡Anímate, anímate, anímate! Un sentimiento más precioso Que viene del Señor El amor de aquel que ya conoce a Jesús ¡Vamos! ¡Vamos! Espérense Ok, Roca, chicas ¡Vamos Rocaela! ¿Puedo romperla? ¿Quién es el hombre? ¡Loculita! 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 ¡Vamos Rocaela! ¡Vamos Roca! ¡Vamos Roca! ¡Vamos Roca! ¡Vamos Roca! ¡Vamos Roca! ¡Vamos Rocaela! ¡Vamos Rocaela! Un hombre lo siente davos Ok, 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 ok Piensa en la Cruz, ok, uno, dos, tres Le apague águila, y ya! Ya dejé mi cargata, gloria, gloria, aleluya, ya dejé mi cargata.